Son las 7 de la mañana con un minuto y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 21 grados centígrados. En México y en el mundo tiembla por el COVID-19. Hoy China reporta 81,102 muertes por el coronavirus, 3,241 casos positivos hoy. En Italia tiene 31,506 muertes y hay lamentablemente contagiados más de 3,500. En Irán hay 17,361 infectados, los fallecidos son 1,135. En Alemania hay dos casos ya registrados muertos por este COVID-19 y 10,082 enfermos. En Corea del Sur hay 8,413 contagios y 8 muertos. En Francia hay 14 fallecidos y 7,652 casos. En los Estados Unidos se han registrado 11 muertos y hay 6,512 infectados. Ayer Coahuila, Coahuila en conferencia de prensa citó a todos los coahuilenses a extremar precauciones. Hoy Coahuila está en cuarentena. Hoy en Coahuila no hay clases en cualquiera de los niveles. Tome usted sus debidas precauciones. Impone en veda en antros, en teatros, en cines, en espacios públicos. Hoy Coahuila no tiene clases. Hoy quédate en casa. R12, los hechos a detalle. Y hoy nosotros así comenzamos. Muy buenos días a la audiencia. Bienvenidos a su programa R12, los hechos a detalle. Un programa más, gracias a Dios. Y ya es jueves, casi inicio de fin de semana. Y nosotros arrancamos con la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde el termómetro aumentará hasta marcar una temperatura máxima alrededor de 29 centígrados. Las condiciones de cielo, mucha atención, se permanecerán mayormente nublado durante el resto del día. Y para esta noche se espera la probabilidad de lluvia alrededor de 60%, la temperatura mínima alrededor de 18 centígrados. E ingresará el frente frío número 45, la ciudad de Piedras Negras, acompañado de la décima primera tormenta invernal, que con ello reforzará la probabilidad de lluvia durante este próximo fin de semana. Traerá vientos variables y cielos mayormente nublados y un ligero descenso de temperaturas. Durante este viernes y sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 23 a 16 centígrados, mientras que las mínimas descenderán hasta marcar de 12 a 13 centígrados. Para este sábado por la noche se espera la probabilidad de lluvia alrededor de 40%, pero en cambio para este próximo domingo familiar, si usted tiene alguna actividad y sobre todo al aire libre, pues déjeme decirle que se descarta la probabilidad de lluvia, gozaremos de un cielo mayormente soleado, una temperatura máxima agradable alrededor de 23 centígrados, la mínima descenderá hasta marcar 16. Para este próximo lunes de semana laboral, 27 grados la temperatura máxima, la mínima alrededor de 18, un cielo parcialmente soleado y ya no se presenta la probabilidad de lluvia hasta este próximo lunes. Ya veremos durante el día de mañana si se espera la probabilidad de lluvia durante este próximo martes, miércoles y jueves. Esta es la información del pronóstico del tiempo, yo le deseo que pase un excelente mañana y sobre todo que nos acompañe, tenemos mucha información, no le cambien. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 21 grados en tiros, y efectivamente aquí tengo mi gel antibacterial, Cintia Viaña tiene su cubrebocas, todos debemos hacer hasta lo imposible para evitar un contagio del COVID-19. Hoy, padres de familia, no hay clases en las escuelas de Coahuila, están suspendidas, adelantaron una semana, este proceso que no es de vacaciones, es para estar en casa, ojo, hashtag quédate en casa, y evitar precisamente ser víctima del COVID-19. El día de ayer, como reguero de pólvora, circuló una nota que se malinterpretó en muchos lados, el tema de la declaración de Donald Trump con el cierre de la frontera con México. Él admite que Estados Unidos buscará bloquear, pero la entrada a migrantes, y ayer obviamente se desataron las compras de pánico en la frontera. Más adelante le mostraré un video de lo que hace la policía en Monclova, en donde no está haciendo precisamente la labor de seguridad, ahora está haciendo la labor de prevención, que también es su función, proteger y servir. Y le voy a compartir un video de lo que hacen las patrullas en Monclova, en los distintos centros comerciales, en donde están haciendo conciencia los ciudadanos de lo que debemos hacer. Si usted no tiene necesidad, no salga de casa. Si hay necesidad de ir al banco, no lleve al muchachito o a la niña. Si hay necesidad de ir al banco, vaya usted solo. Si hay necesidad de ir al hospital, si tiene usted cita con el doctor, vaya usted solo, vaya usted sola. No lleve a nadie más. Si hay necesidad de ir al centro comercial y que no sea compra de pánico, hay que ir solo. Hay que tratar en lo posible de hacer conciencia en la gente. Hay que ver menos movimiento en la ciudad. No son vacaciones, estamos en contingencia ante esta pandemia que se ha registrado en el mundo. Más adelante, cifras, detalles de lo que pasa. Hoy por la mañana, una información también grave, el tema de África. En África, la Organización Mundial de la Salud le ha exhortado a África que se prepare para lo peor, así de plano, porque tampoco han tomado las medidas correspondientes. En Chile se ha declarado un estado de catástrofe por este COVID-19. Los detalles un poco más adelante, vayamos a leer, periódico Zócalo, la portada del día de hoy, y habla precisamente del COVID-19 y la cuarentena que se ha aplicado desde ayer aquí en el estado de Coahuila, en donde el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, convocó a un Consejo Estatal de Salud de manera urgente y en donde también estuvieron los alcaldes para ver precisamente las medidas, las estrategias a seguir en este COVID-19. El gobierno del estado ha cancelado eventos multitudinarios y clases, imponen veda a antros, teatros, cines y espacios públicos. Y aquí está precisamente el gobernador del estado reunido precisamente con los distintos alcaldes y con el sector salud precisamente para tomar medidas, entre otras, obviamente, pues se crea el Comité Técnico para el Control y Prevención del COVID-19, la suspensión de entrega de programas sociales y de comedores públicos. Ayer teníamos enlace precisamente con algunos funcionarios estatales y no atendieron las llamadas, obviamente, porque están recibiendo instrucciones del gobernador del estado. Es interesante la suspensión de teatros, de cines, de plazas públicas. Por favor, si usted quiere hacer ejercicio, hágalo en casa. No salga. Que se vea la ciudad desierta, que se vea que hay conciencia. De eso se trata. Y si usted, como yo, tiene que ir a trabajar, que esa sea la ruta de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa. Nada más. Por uno, la llevamos todos. Así de fácil, ¿eh? Ahí está. Entran en paro indefinido las cuatro plantas de Chrysler en la región. Ojalá que su empresa, en donde usted labora, tengan una conciencia responsable y, por lo menos, adopten las medidas correspondientes. Que les den gel antibacterial, que les den papel, precisamente, para ir al baño, que les den cubrebocas, si la necesidad de estar muy cerca del otro compañero, pues así lo exige, pero que se prepare la empresa. Si no le van a dar el tiempo para estar en casa, por lo menos que le den el material para que usted no sea, obviamente, un portador del COVID-19. Primera muerte por COVID-19 en México. Esta se registró la noche ayer. Y un, de verdad, un gran escritor. Se lo recomiendo. Pónganlo en su lista de favoritos al señor Luis Carlos Plata, que dice, 2020, la tormenta perfecta para Coahuila. Está excelente, de verdad, tiene una pluma excelsa, mi querido Luis Carlos Plata. De esto y mucho más, hoy, en Periódico Zócalo, en la edición 19,717. Es tiempo de escuchar las efemérides con el profesor Otto Chover. Adelante, maestro. Amigos televidentes, muy buen día. Hoy es 19 de marzo. En la historia de nuestra ciudad tenemos eventos importantes que compartirle a partir de 1962. ¿Qué pasó en ese año? Monseñor José Jauregui oficia la primera misa en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús de la Colonia Bravo. Tardó dos años su construcción. En 1990, el Cabildo acuerda la reapertura de la calle de Hidalgo, tramo que se llamó Ayuntamiento 1990, aprovechando la remodelación de la Plaza de los Héroes, dando ese día el primer zapapicaso de la obra en ese sitio. En 2011, se inaugura la reubicación del monumento a Benito Juárez, que estaba en la Plaza de los Héroes, a la Macroplaza de los Fundadores. En el ámbito nacional, nace en 1943, el ingeniero químico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, científico mexicano. Fue uno de los descubridores del agujero de ozono antártico. Es el primer ciudadano mexicano en ser galardonado con el Premio Nobel de Química en 1995. Se le reconoce como un mexicano universal. En 1999, muere el poeta y político Jaime Sabines Gutiérrez, distinguido con el Premio Chiapas en 1959, el Premio Javier Villarrutia en 1973, el Premio Elías Souraski en Letras en 1982, Premio Nacional de Ciencias y Artes en la Era de Lingüística y Literatura en 1983, el Premio Juchimán de Plata en 1986, Presea Ciudad de México en 1991 y la medalla Belisario Domínguez en 1994. Es considerado como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Hoy, hoy se celebra a San José Carpintero y por este motivo celebran su día, quienes ejercen el noble oficio de carpintero. Hoy tendrá lugar el equinoccio de primavera, que ingresará tiempo universal coordinado 3.50 horas. Esa hora equivale a las 21 horas 50 minutos del día de hoy, debido al año bisiesto, que equivale a las 22.50 horas tiempo local. Para Red 12, Otto Chaubert. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hashtag, quédate en tu casa. Si me vas a escribir, que sea con el hashtag, quédate en tu casa, para hacer conciencia. Un saludo a todos los carpinteros. Un saludo a todos los que, pues, tienen esa vocación de trabajar con madera, ese talento con las manos, ese talento con el martillo y los clavos. De verdad, felicidades a todos los carpinteros de Piedras Negras. Si tú conoces algún carpintero, hashtag felicidades carpintero. Y, obviamente, nuestro abrazo y respeto para cada uno. Hay unos carpinteros en Piedras Negras que son buenísimos. De verdad, buenísimos los carpinteros de Piedras Negras. Y hay otros carpinteros que quedan muy mal. A mí me quedó mal un carpintero. A mí me quedó, a lo mejor es el mismo. A mí me quedó mal un carpintero que se llama Edgar Rivera. Entonces, si usted lo conoce, por favor, dígale que lo estoy esperando desde la primera semana de diciembre. Y ya estamos en marzo. Así que, si lo ve, si lo conoce, ya borró su página de Facebook, ya borró todos sus perfiles, ya lo buscamos y nada de nada. Con anticipo y todo. Así que, señor Rivera, por favor, repórtese. De pedido, regrésame la lana que se llevó. Pero, por favor, sea responsable. A mí no me interesan sus problemas personales. Pero, bueno, a los carpinteros buenos, a eso sí, felicidades. 7.16. ¿Vamos con el breve deportivo, licenciado Bruno? Ah, vamos con Gasco Gasolineras. Aquí vamos con los precios de Gasco Gasolineras. Ahí está, la verde en 13.50, la roja en 16.74 y el diésel en 19.98. Ahí están los precios de Gasco Gasolineras. Ahí está. Gracias, Gasco. Y ahora sí, vamos con el breve, muy, muy breve, con Ernesto Ramírez. Adelante, Ramírez. Buenos días. Mañana te traigo también el nombre exacto del carpintero que me hizo el gane también a mí, señor, porque, oye, qué onda, abúndano, qué, cómo está el rollo ahí. Pero, bueno, mañana le damos sus buenos días, por supuesto. A usted que está en casita, muchas gracias por su preferencia. Ya estamos al aire y yo le hago la cordialización para que vaya a adquirir la edición que presenta a la periódico Zócalo el día de hoy en su portada principal en la sección deportiva. Quédate nomás, pérdidas millonarias. Deja este tema del coronavirus, del COVID-19, a la Liga MX, puesto que, bueno, no hay aficionados, no. La última jornada se jugó sin aficionados. Y ahorita, pues, bueno, tres, mínimo tres semanas de inactividad. Mínimo, ¿eh? Esperando que, ojalá y no sean más. Así es que pérdidas millonarias. Además, bueno, pues, escapan el mar hacia su país de cuarentena francesa, en donde, bueno, pues, este astro brasileño también toma sus propias medidas. Y, bueno, pues, se decide regresar a su país. Además, arrestan sujeto que profanó tumba de Kobe Bryant. Vaya que la verdad hay muchos aficionados que, bueno, pues, lo veían como un ídolo. Y, bueno, pues, ahí está este tema, esta nota. Además, en páginas interiores, todas las ligas deportivas, hay algunas que todavía, todavía no quieren suspender. A ver qué están esperando. Pero, bueno, casi la mayor parte de las ligas, el 80, 90% de las ligas aquí en Piedras Negras, ya suspendieron. Hay una o dos que todavía no, no da a conocer su suspensión. De eso, mucho más, puede enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo. ¿Cuándo son exactamente las 7 con 18? Vamos, rápidamente, una pausa comercial. Ya estamos al aire. Esto es Red 12, los hechos a detalle. ¿Sabe qué? Muy buenos días. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 10 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral. INE. La Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. La Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del Estado de Coahuila. La salud pública es un verdadero caos. Pues sí, se portan muy mal, además están muy malas condiciones aquí, todo el rollo. Que el gobierno nos garantice mínimo el acceso a la salud. Edificios bien pintados, pero sin médicos, sin funcionar y totalmente abandonados. ¿Hasta cuándo? Todos los estados gobernados por el PAN contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Y en algo tienen razón. El PRI es culpable de que tus hijos tengan educación gratuita. También tenemos la culpa de haber creado el Seguro Social. Y somos culpables de que millones de trabajadores tengan casa propia. Así que la próxima vez que prendas la luz de tu casa o llegues más rápido a tu destino, échale la culpa al PRI. La salud pública es un verdadero caos. Pues sí, se portan muy mal. Además, pues están muy malas condiciones aquí, todo el rollo. Que el gobierno nos garantice mínimo el acceso a la salud. Edificios bien pintados, pero sin médicos, sin funcionar y totalmente abandonados. ¿Hasta cuándo? Todos los estados gobernados por el PAN contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Bueno, llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. Ya son las 7 de la mañana con 21 minutos. Oye, toda la gente que nos ha estado escribiendo, bueno, la mayoría, no toda, no es cierto. La gran mayoría de las personas que nos está escribiendo nos está poniendo el hashtag, quédate en casa. Si no me pones hashtag, quédate en casa, no voy a leer tu mensaje. Así te la pongo, ¿eh? Así que ya vi el primero que no trae, el segundo que no trae. Este sí trae su hashtag. Dice, Elik, buenos días. O sea, anoche restaurantes abiertos con gente que se supone que no iban a estar cerrados. Los restaurantes van a tener una, van a tener la posibilidad de atender gente siempre y cuando no haya gente parada. Este es, todavía estamos en la primera fase. La segunda fase ya será el cierre de restaurantes completamente. Este, no, no lo voy a leer porque no pusiste, no pusiste quédate en casa, ni tú tampoco. Así que no lo leo. Este tampoco trae, tampoco lo leo. No, no. Pues es que le tiene que poner, cuando me escribe el mensaje tiene que poner eso que viene aquí arriba, mira. Aquí arriba, esto. Gato, porque así es, gato, quédate en casa. Porque seguramente mi madre dirá, ¿qué es hashtag, mijito? No, gato, quédate en casa. Y luego me escribes. Y luego lo leo. Así, no. Van a poner hashtag, o sea, el gat, este es el hashtag, hashtag. Me van a poner un gato ahí. Sí, no, no, no. Ya lo borraron los mensajes, pero no es para que se enojen. Pero bueno, hoy es día San José. Felicidades a todos los José. Uy, hay bastantes. Felicidades a todos los Pepes, a todos los Pepitos. Pepito, el que tenía un caballo, ¿te acuerdas? 723. Y es día del carpintero. De verdad, ahí le encargo a mi carpintero. Si alguien lo conoce, dígale que me regrese la lana. O sea, es el mismo Ramírez, Edgar Rivera. No, yo también la tengo tatuado el señor. Sí, yo también tengo la foto, pero esa se la estoy reservando. Si alguien lo conoce, dígale que por favor, con todo respeto, que me regrese el dinero. Y a Ramírez también. Qué bárbaro. 724. Bueno, vamos con el tema que hoy... Ah, bueno, antes de empezar con lo de Trump y todo lo a nivel mundial. Padre de familia, no lleves a tu hijo a la escuela, ¿eh? No lleves a tu hijo a la escuela. No hay nadie en las escuelas. No hay directivos, no hay maestros, tampoco intendentes, porque ellos también tienen familia, como tú y como yo. No los lleves a la escuela a tus hijos. No va a haber quien te los cuide. La escuela no es guardería, ¿eh? No hay quien te los cuide. Ojo con eso. Por eso, quédate en casa. Vamos ahora sí con las cifras. Casos y muertes. En China se han registrado 81,102 casos y hay 3,241 muertes. En Italia, 31,506 contagiados y hay 2,503 muertos. En Irán se han detectado 17,361 casos y han muerto 1,135 personas. En Alemania, 2 muertos y 10,082 enfermos. En Corea del Sur, hay 8,413 contagiados y hay 8 muertos. En Francia, hay 7,652 casos y hay 14 fallecidos. En Estados Unidos, se han registrado 11 muertes y hay 6,512 infectados. De los 5 que había en Eagle Pass, uno resultó negativo, afortunadamente. Están en estudio otros cuatro. En África, la Organización Mundial de la Salud advierte lo peor para África. En Chile, se ha decretado estado de catástrofe. En Reino Unido, ya rebasan más de un centenar de muertos. Desmiente Donald Trump, el cierre de la frontera con México. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no cerrará completamente la frontera con México, pero invocará una provisión para no dejar entrar a migrantes indocumentados. No la cerraremos, no vamos a hacerlo, pero vamos a invocar una provisión que nos permitirá hacer muchas cosas. Estaremos de acuerdo mutuo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado, dijo el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no cerrará fronteras con México, pero sí bloqueará la entrada a los migrantes. El día de ayer por la tarde, allá en la capital del estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el Consejo Estatal de Salud y como parte de las medidas preventivas para la contingencia, el consejo determinó que se decrete el cierre temporal de antros, centros nocturnos, discotecas, bares, cines, teatros y espacios públicos. Así lo dijo el gobernador. También anunció la cancelación de eventos deportivos y culturales que impliquen la concentración de personas. Ojo con eso. En el DIF Coahuila, los centros comunitarios y comedores de adultos mayores brindarán servicio con las medidas de salud establecidas hasta el 20 de marzo, que es mañana, y del 23 al 27 se brindará servicio en la modalidad para llevar medidas adicionales de sanitización en los transportes urbanos. Ya, de hecho, comenzó eso aquí en Piedras Negras, más adelante con esa información. Se está recomendando a los 38 alcaldes el cierre de bares durante este periodo de contingencia. Los restaurantes no podrán operar a su máxima capacidad, no podrán tener gente de pie. Esta está buenísima, ojalá y se siga. Se deberán colocar despachadores de gel, jabón en los baños, conservar un metro de distancia entre personas en restaurantes, entre otras recomendaciones. Se invita a las empresas, a los gobiernos municipales, a promover el trabajo desde áreas donde sea posible y adoptar protocolos que sean, obviamente, diarios en la prevención en sus centros de trabajo. Quizá usted en su oficina, estimado amigo, haya cuatro o cinco personas en un cubículo. Bueno, pues ahí es donde tiene que entrar el sentido común de las personas que administran la empresa y decirle, a ver, Lupita, tú ponte aquí, a ver, Juanito, tú hazte más para acá, a ver, tú, José, que es tu día, como es tu día, tú vente un poquito más al mini split, ¿verdad? Entonces, pero hay que moverlos, un metro y medio, no deben de estar pegados. A ver cómo le hacen, pero esto es por el bien de todos. Por uno, la llevamos todos, en serio, ¿eh? Así que hay que acoplarnos, hay que separarnos en la empresa, si no nos dieron chance porque hay que trabajar, no importa, venimos a trabajar, pero que se den las condiciones seguras porque yo no quiero ser un portador del COVID y contagiar a mi familia. Mi vecino, mi vecino tendrá que hacer lo propio, por eso cada quien desde su trinchera. Ahí está, 7 con 29 en la mañana de este jueves. El alcalde estuvo presente en esta reunión y el alcalde participó con una serie de recomendaciones que se han implementado acá en la ciudad de Piedras Negras. Sí, él habló precisamente del cierre de parques, el cierre de lugares del municipio en donde se concentra mucha gente. Realmente, el alcalde compartió las estrategias que se aplican en la ciudad para evitar la propagación del COVID-19 debido al escenario que fue cambiando a nivel internacional y nacional con el avance de la pandemia y de manera particular tomamos otras decisiones el fin de semana, dijo el alcalde, la cancelación de todas las actividades que se desarrollen en los centros comunitarios y espacios públicos. Bien por el alcalde Claudio Ubrez, qué bueno que esté en sintonía con todos los demás alcaldes y con el gobernador. Ojalá así fuera a nivel nacional. Y luego nos enviaron este comunicado y le agradezco mucho a Comunicación Social del municipio de Piedras Negras. Gracias, Noé, por compartirnos este comunicado para poderlo compartir con ustedes, queridos amigos. Es un comunicado muy interesante. Muchas gracias, licenciada Bruno, sabe que no las llego. Se establece la suspensión de eventos masivos de todo tipo, cívicos, oficiales, deportivos, culturales, religiosos, turísticos, gastronómicos. Por favor, a los corredores, a los que andan en bici, métanse a su casa, hagan ejercicio en su casa. Se efectuarán medidas adicionales de sanitación en el servicio de transporte urbano. Ya lo hicieron. Se suspenden operaciones en centros nocturnos, discotecas, antros. Se recomienda el cierre de bares. Ya le dije, los despachadores de género en los negocios. Instalar por parte de autoridades módulos de revisión. Fíjate que a través del mercado libre venden aparatitos para detectar la temperatura de las personas. Ojalá y se haga la cooperacha. Si el patrón no la compra, hay que comprarla a nosotros. Y órale, cuestan mil pesos. Eso, de 800 a mil pesos. Se invita a empresas, gobiernos y otros poderes a trabajar en el protocolo precisamente. Pues ahí está. Muy bien, 7.31 en la mañana. Hashtag, quédate en casa. Si no le pones hashtag a tu mensaje, no lo leo. Voy a una pausa a las 7.32. Regreso con más información. No se vayan. Ven a tu agencia Nissan del Bravo y conoce el totalmente nuevo Nissan Versa 2020. Descubre por qué es el auto favorito de México que ahora integra más seguridad, más tecnología y un nuevo diseño. Con su frenado inteligente de emergencia viajas más seguro detectando un peligro de colisión en tu camino. Agenda tu prueba de manejo desde tu WhatsApp al 878-702-0707. ¿Qué esperas? Ven y visita tu agencia Nissan del Bravo y estrena un Nissan Versa 2020. Nissan del Bravo es innovación. Piedras negras, Sabinas y Acuña. ¿Alguna vez has pensado en el mundo que les vas a dejar a tus hijos? No tires basura. Hagamos conciencia. Hagamos cultura ecológica. Por una ciudad limpia. No tires basura. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican descripciones. A un joven que fue brutalmente agredido a las afueras de un bar. Según las primeras declaraciones de las autoridades, aparentemente a este joven lo intentaron asaltar. Se lo merecía por borracho. Aquí no, he hecho como te iba contando. Pero no, creo que llegó en un... A ver, espera, espera, espera. No, no, no pasa nada. En cinco minutos llego. Va. Pero cuando vinieron por mi niño. Cuando atacaron a mi mujer. Cuando me asaltaron. Tampoco había nadie para ayudarme. La indiferencia nos hace vulnerables. Juntos somos más fuertes. Que aquí no pase. El gas más seguro. El gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. En CUTEM Farmacia Dermatológica encontrarás todos los tratamientos, medicamentos y productos dermatológicos para el cuidado de la piel, pelo y uñas a los mejores precios. ¿No encuentras lo que te recetó tu dermatólogo o cirujano plástico? Nosotros lo tenemos o si no te lo conseguimos. Nuestras asesoras dermatológicas te ayudarán a resolver todas tus dudas. Nuestras asesoras dermatológicas te ayudarán a resolver todas tus dudas. Gracias por el arco del triunfo, las recomendaciones. Desde anoche le estamos solicitando a las autoridades del Cebetis número 34 que nos informen si van o no van a acatar la disposición de las autoridades en el país y en Coahuila. ¿Y sabe qué? Dicen en el centro de mensajes. Héctor Sergio, hashtag quédate en casa. Buenos días Héctor Sergio. El Cebetis no acata la orden del cierre de escuelas. Hay un maestro de filosofía que los está obligando a ir hasta mañana. Por favor, mándame a Chava o algún reportero a eso. Pueden ir en estos momentos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con el Cebetis 34? ¿Qué pasó? O sea, ellos son inmunes, están en la burbuja de a mí no me pasa nada. Hay un maestro inmortal ahí, el Superman, el Batman. ¿O qué es lo que está pasando ahí? Voy con Salvador González Landaverde. Mi querido Chavita, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo y también te veo. Mucho gusto en esta mañana de jueves a las salas del fin de semana y nosotros, como siempre, atendiendo los reportes, lo que nos comparte la audiencia a través del centro de mensajes. Saludos a la audiencia de Red 12, los hechos a detalle. Primero que nada, antes de dirigirnos al Cebetis 34, como bien lo señalas, nosotros nos encontramos acá sobre Boulevard República, a la altura de la colonia El Cenizo. Bueno, atención con este tema, obviamente va de la mano, va de la mano con el tema de la higiene, con el tema de la prevención que exhorta la Secretaría de Salud. Bueno, este es perfecto en la red de drenaje. Hay un registro que es del Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento que en este momento está brotando y que invade parte de esta vialidad del Boulevard República. Sabemos que Boulevard República, a la altura de acá, pasando por La Nueva Imagen, El Cenizo, Ramos Arispe, acá rumbo al sector Hacienda. Bueno, acá nos encontramos en este reporte, pero los automóviles pasan a exceso de velocidad y en este cruce, en este tránsito vehicular, pasan demasiado recio en este encharcamiento que se registra en este lugar. Y por ende, obviamente levantan toda el agua maloliente, todas las aguas de drenaje. Sabemos que se les impregnan a los vehículos y ahí se llevan el foco de infección. Por ello, se pide urgentemente a CIMAS que manden una cuadrilla, la unidad VACTOR, esta unidad especializada que tienen para atender este tipo de reportes, que la asignen a esta zona que es el sector CENIZO sobre Boulevard República. Aquí nos encontramos extendiendo este reporte. Muy bien, Salvador, falla red de drenaje en el Boulevard República. Nuestros amigos encima les encargamos que nos echen la mano. Mira nada más el tiradero, el encharcamiento, obviamente se daña pavimento, en fin. Hay mucha tarea por hacer ahí, mi querido Chava, en el Boulevard República a las 7.40 de esta mañana. Y aparte, mira, puede provocar un percance, Chava. Sí, evidentemente, porque con el encharcamiento de agua, no se ven los pozos pronunciados que hay en este tramo. Obviamente el vehículo impacta fuerte en este lugar, como bien señalas, puede provocar algún accidente automovilístico en esta zona. Muy bien, Chava, te agradezco mucho la información. A ver si te echas una vuelta al Cebetis, Chava, porque dicen que hay un profe de filosofía, bueno, y no necesariamente es la responsabilidad del profesor de filosofía, ¿eh? Ahí la directora es la que tiene que salir como los medios, salir como Óscar López, salir como Guane, y diga, aquí no va a haber clases, aquí se va a respetar por la salud de todos. Blanquestela Hernández, me dicen que se llama la directora, para ver si puede hablar con nosotros y decirnos por qué caramba no acataron las recomendaciones. Es un tema mundial, hombre. Pero ahí te encargamos, Chavita. Sin duda, en unos minutos más me traslado al Cebetis 34, como bien lo mencionas, son órdenes que se tienen que acatar. En unos minutos más, ¿no se las damos? ¿De qué lugar? ¿Le se va a Barbosa? Órale pues, mi Chava, gracias. Buenos días. Buenos días. Hay una persona que está enojada conmigo y que ya me dijo que me va... Dice, déjame lo busco, déjame lo busco. Dice, buenos días Héctor, disculpa, sí podrá informar si va a haber pago de pensiones. Claro que hay pago de pensiones, por supuesto que hay pago de pensiones, pero como no había leído su mensaje, dice, pues es una falta de respeto no leer mi mensaje, me retiro de tu programa. Pero, ¿por qué te vas a retirar del programa? ¿Tú sabes cuántos mensajes tengo pendientes en el centro de mensajes? ¿Tú sabes cuántos mensajes tengo? Todos los que están en verde, son mensajes que no he leído, que no se ve. Son cerca de 40 mensajes nada más en este ratito que no he leído. Imagínate tú. Así que, Ángel Luna, no te vayas a la luna, mi Ángel, quédate con nosotros. Sé un angelito, hombre. 7.41, no se enoje, hombre. Ya bastante problema tenemos con el COVID-19. Sí, ya sé a dónde le vas a cambiar o no. Pero siempre, allá están un paso atrás de la información. Si no, ahí está el enlace con Italia. 7.41, la temperatura en los 21 grados centígrados. Bueno, así están las cosas, queridos amigos. Vamos a ver qué pasó en el CBTIS 34. ¿Por qué en el CBTIS 34 no acataron las recomendaciones? Hay algunas escuelas particulares, hay algunas escuelas de inglés que no han querido acatar los ordenamientos del gobernador. En serio, por sentido común. Si tú ves, no te digo que nos veas a nosotros, ve al que quieras, el medio que quieras, CN, el que gustes, internacional, nacional o local. Y mira cómo están las cosas. No es un tema político, no es. Si no, aquí están todas las muertes. Hoy periódico Zócalo lo publica. Aquí están todas las muertes. No creo yo que las ligas de fútbol, de béisbol, en la NBA, que generan millonadas carretadas de lana, hayan querido suspender. No creo yo que los artistas hayan suspendido sus presentaciones. Porque es un tema político, es una tela para tapar. No, claro que no, es algo grave y es algo que tenemos que respetar. Por eso el gel, por eso quédate en casa, por eso no te expongas, por eso en los bancos mi respeto para las cajeras, que tienen que estar aguantando a cientos de ciudadanos y los ciudadanos tienen que hacer fila. Ni modo, pero así es esto. Y nosotros obviamente tenemos que acatar las órdenes. En Eagle Pass, lamentablemente el día de ayer ya se declaró como estado de alerta. El día de ayer, el mayor de la vecina ciudad de Eagle Pass. Y un abrazo a nuestros amigos vecinos acá, hermanos de Eagle Pass. ¿Quién no tiene una familia en Eagle Pass? Pues a todos nuestros familiares hoy en Eagle Pass están preocupados y ocupados en el tema de la higiene. Porque Eagle Pass fue declarado municipio emergente. Vea. En conferencias de prensa ofrecidas por el alcalde de Eagle Pass, Luis y Fuentes y el juez del condado de Maverick, David Saucedo, declararon esta frontera como zona de emergencia y con ello la suspensión de labores de algunos de sus departamentos por tiempos, por ahora indefinidos. Lo anterior para permitir que el coronavirus no se propague y la comunidad tome conciencia del tema, considerando que en la ciudad ya se registraron cinco casos sospechosos de personas con algunos síntomas y que permanecen en aislamiento en dos hospitales locales. El desastre aquí se declara hoy y es para la salud de la comunidad, ¿verdad? Estamos declarando activar también el plan de emergencia de la ciudad y nos ayuda también los recursos que necesitamos si es necesario. La declaración también autoriza a la ciudad que tome acciones necesarias para promover la salud y prevenir el virus. Las cosas que hemos cortado en la ciudad para limitar la gente que entre al concilio va a ser, vamos a cancelar los cortes municipales que estaban ya pendientes esta semana que serían el jueves, el viernes, el próximo lunes y el próximo viernes. Por parques y recreaciones vamos a cancelar todas las actividades, no se van a usar las facilidades en ninguna área. Sabemos que es una emergencia nacional y a la misma vez estar en conjunto, trabajar con todas las entidades que tenemos dentro de los límites de nuestro condado. Ahorita por lo pronto hay que tomar preocupación, darle saber a nuestra gente que deben de tomar la situación muy seria. No hay necesidad de paniquear, pero a la misma vez estar al tanto de la situación y nosotros vamos a seguir tomando los pasos en los días que vienen, lo vamos a llevar día por día. Si nos encontramos en otra situación donde tenemos que cerrar otras oficinas, si es posible o es necesario, lo vamos a hacer. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Nos mandan un mensaje que dice mi hijo tiene miedo que lo reprueben, lo mando o no lo mando. Es que en serio no hemos dimensionado el tema del COVID-19, la verdad. Y qué tristeza, en serio, por eso estamos en un país de tercer mundo, en donde si estamos viendo las consecuencias en un país de primer mundo, como Alemania, como Italia, como España, en donde de verdad, yo no sé si usted ha tenido contacto, yo he tenido contacto con mi cuñada que vive en Alemania, por ejemplo, y de verdad la situación es muy crítica. Le presentamos a usted una entrevista con una mexicana que está en Italia y ella mostraba el panorama desolador, Alicia Reyes, de cómo se está registrando la situación, y lamentablemente nosotros estamos preocupados por un examen de filosofía. Increíble, en serio el tema, increíble. En el Colegio México, Héctor Sergio, nos están citando las maestras, yo tengo una hija pequeña, soy madre de familia, primero antes de ser maestra, está usted en toda la razón, está usted en toda la razón, no debe haber repercusión en este tema. Quédate en casa, Héctor Sergio, buen día. Una pregunta para el, bueno, mañana voy a tener al licenciado Luis Roberto Jiménez aquí conmigo, mañana viene el licenciado Luis Roberto, oye, yo trabajo, me dijeron que no fuera a trabajar, pero me van a pagar o no me van a pagar, o sea, ¿qué va a pasar ahí, verdad? ¿Me estoy arriesgando o puedo perder mi trabajo? ¿Qué pasa? Mañana viene el licenciado Luis Roberto Jiménez conmigo a platicar de eso. 7.47, voy a una pausa, regreso con Ramírez, y más adelante el padre Juan Armando Renovato nos va a platicar de las misas dominicales, porque a partir del 29 de marzo no habrá entrada a los feligreses exclusivamente los domingos, que es cuando mayor concentración de católicos se registra. Y vamos a ver qué nos dicen los pastores también en este tema, ¿sale? Ya volvemos, no se vayan. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Las medidas para prevenir el contagio de algún virus son Al estornudar, cubre tu nariz y boca. Evita saludar de mano, beso o abrazo. Usa gel antibacterial. Lava tus manos con agua y con jabón. Y consume diariamente frutas, verduras y agua natural. Estar informado es saludable. Gobierno Municipal de Piedras Negras Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial. Por el bien de todos. Vive la fiesta. Rodeo Saltillo Expogan en PES 2020. De 30 de abril al 3 de mayo. Con expo ganadera, gastronómica, vinos de Coahuila, conciertos, pequeño oeste para los niños, mundial de barriles, Super Bowl, rodeo de las estrellas y mucho, mucho más. Te esperamos en Saltillo, Coahuila, la ciudad más vaquera de México. Festival Rodeo Saltillo. Vive la fiesta. Chevrolet de Río Grande presenta. 7.51 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Red 2 en Los Hechos a Detalle. Vamos con la información deportiva. Déjeme comentarle que, bueno, el deporte continúa suspendiendo actividades aquí en Piedras Negras a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel mundial. Vaya que si este COVID-19 está haciendo de las suyas y está generando pérdidas millonarias y también la suspensión en todas las disciplinas deportivas, también en las instalaciones deportivas que se encuentran cerradas, por ejemplo, aquí en Piedras Negras, todas las instalaciones municipales y particulares, bueno, pues están suspendidas. Hay alguna que otra liga que anoche todavía tuvo actividad, pero bueno, ya es decisión propia, son ligas particulares. Pero bueno, vámonos con el béisbol de la Liga del Norte, porque hasta el día de ayer, bueno, antes de que nuestro gobernador diera a conocer que la suspensión de todo en el estado de Coahuila, bueno, la Liga del Norte decía, nosotros estamos listos para arrancar el 29 de marzo hasta que el estado, hasta que el gobierno del estado nos lo dé a conocer. Y bueno, horas más tarde, nuestro gobernador dio a conocer que toda la actividad deportiva se cancela, se suspende en nuestro estado, así es que inmediatamente después de ese aviso de nuestro gobernador, bueno, la Liga del Norte de Coahuila informó a su ofición y los medios de comunicación y público general, el inicio de nuestra temporada 2020 del 29 de marzo queda oficialmente suspendida por disposición oficial, en tanto no haya un comunicado por parte del gobierno del estado. Estas medidas obedecen a la suspensión de eventos masivos dados a conocer por el gobernador, como le comentaba, del estado, Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Hacemos un llamado a todos nuestros seguidores, que sigan las indicaciones de las autoridades correspondientes acerca del COVID-19. Así, así las cosas, otra liga que suspende es el béisbol de la Liga del Norte de Coahuila. Sin duda alguna, bueno, pues, qué bueno es que se están tomando estas medidas, porque, la verdad, no hay que tomarlo tan a la ligera. Oficialmente, la Liga del Norte, señores, queda suspendida en lo que corresponde a el arranque de la temporada. También la Federación Mexicana de Béisbol, oye, a nivel nacional, la Federación Mexicana, en coherencia con las acciones tomadas a nivel nacional e internacional, hemos acordado suspender los campeonatos nacionales a celebrarse en el mes de abril, contribuyendo responsablemente con las autoridades ante la posibilidad del incremento de contagios del COVID-19. Continuaremos monitoreando el desarrollo y recomendaciones del sector salud. Agradecemos a todos los afiliados su apoyo y comprensión a esta medida tomada en beneficio de toda población. Efectivamente, la Federación Mexicana de Béisbol, el máximo circuito, el máximo organismo de béisbol en nuestro país. Bueno, pues, ellos emitieron este boletín. Inmediatamente, la Asociación Estatal de Béisbol de Coahuila, que dirige el profesor Ariel Flores, a cual le mandamos un cordial saludo, es correcto, licenciado Aurora Bruno, inmediatamente suspendió los dos campeonatos estatales que venían para Piedras Negras, ¿eh? Piedras Negras iba a ser sede, iba del verbo siempre, ¿no? Este, de los campeonatos estatales, ahí está el comunicado oficial, el deporte básico para la formación integral de los seres humanos, el contar con reglas y jueces, permiten que nuestros béisbolistas aprendan y fortalezcan los valores, respeto, tolerancia, convivencia, disciplina, entre otros. Por lo tanto, es el momento de sumarnos a las medidas que nuestras autoridades de los diferentes niveles han tomado con el fin de salvaguardar la salud e integridad de nuestros deportistas. Por lo anterior, se le comunica que se suspenden los estatales. Fíjate, en Monclova iba a ser el 20, 21 y 22 de marzo la categoría pre-junior. Aquí en Piedras Negras iba a ser la pre-infantil, la categoría de 9 y 10 años, el 27, 28 y 29 de marzo. Y la Liga Telmex iba a ser el 3, 4 y 5 de abril, también de la categoría 11 y 12 años. O sea, se hace que Piedras Negras se queda sin dos campeonatos estatales. Obviamente, primero hay que procurar la salud de nuestros pequeños. Así es que vamos a esperar hasta cuándo pasa esta contingencia y la reprogramación de estos campeonatos estatales. ¿Verdad? Porque estos campeonatos son los que dan el pase a los eventos nacionales por allá en junio, por allá por junio, julio, en verano obviamente. Así es que, bueno, pues ahí está. Quedan suspendidos oficialmente los campeonatos estatales para Piedras Negras, tanto el de la pre-infantil como la Liga Telmex. Continuamos con más información. Déjame comentarte que también, bueno, como lo dimos a conocer el día de ayer, la Liga de Sotbol Femenino y Barolín Nocturna, profesora Elia Ramírez y la Liga de Béisbol de Pañales también emitió este comunicado oficial en donde quedan suspendidas todas las actividades, así como también los entrenamientos y los partidos de carácter amistoso de pretemporada y también de la temporada regular. Así como también el día de ayer, íbamos a tener la ceremonia inaugural, en donde, bueno, pues fácilmente iba a haber a más de 500 deportistas reunidos en un terreno de juego. Así es que, bueno, pues se quedó oficialmente, ándale, bueno, oficialmente quedó suspendido el evento, la ceremonia inaugural, así es que otra liga más que se suma a la suspensión de actividades. Es decir, pues hay que crear conciencia, no es cualquier cosa, no es un tema que debemos de tratarlo a la ligera, al contrario, tenemos que ponernos bien atentos a las recomendaciones que el sector salud y nuestro municipio están dando a conocer. Y bueno, finalmente, el fútbol de veteranos, aquí en Piedras Negras también, pues el día de ayer tuvo su reunión semanal, este circuito deportivo, la Liga Auténtica de Fútbol de Veteranos que dirige nuestro gran amigo Carlos de la Vanessa López. Bueno, pues ahí estamos viendo que tuvieron su reunión y decidieron, obviamente, suspender, sumarse también a esta, a esta, pues, suspensión general, ¿no? La Liga Auténtica de Veteranos, bueno, pues se reúne y suspende sus acciones. Así es que bien por el deporte de la gente con juventud acumulada, también poniendo el ejemplo, y obviamente, pues, también cuidando la integración física y salud de sus jugadores, pero también de las familias que acuden cada sábado por la tarde en los diferentes escenarios deportivos a disfrutar de estos partidos. Ya quedó suspendida, Ramírez. ¿Mande? Ya quedó suspendida la Auténtica. Ya, ya, ya está, ya está suspendida, señor. De verdad, ya, porque hay unos que son muy rejegos. Oye, este, anoche todavía en el Facebook, señor, estaban circulando fotos de unas canchas particulares aquí en Piedras Negras que todavía tienen actividad. No, muy mal. Ya, 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 ¿para qué esperar, hombre? No, no, no. Qué bueno que Carlos, este, se puso las pilas como directivo y dijo... Es correcto. No hay. Los campos, por ejemplo, nosotros del Trípoli, ya basta. Dos semanas se paran las actividades. A ver cómo le haces tú, promotor de liga, pero no vamos a prestar el campo. Ese era un tema de todos. Nos dicen, Ramírez, que, eh, dice, oye, buenos días, yo tengo mis dos hijos en la Liga Premier. Ajá. ¿Ese es de fútbol o qué, Ramírez? En la Liga Premier, sí, 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 sí. La Liga Premier dice que no, no cancelaron, ¿eh? Pues, este, es la liga que te comento, señor, que todavía anoche estaban jugando. No, hombre, qué bárbaros. Este. Sí. ¿Y quién, quién coordina esa liga de la Premier? ¿Mandé? ¿No sabes quién es el bueno ahí en la Premier? Es una liga particular, señor, no recuerdo para qué hecho me tiene, no recuerdo. Y son inmortales ahí también, son Sporville y no se mueren, son caricaturas o... Eh, habrá que esperar. Ojalá, ojalá y durante el día de hoy tomen la determinación, porque hasta donde tenemos conocimiento, pues, es de los pocos circuitos que no ha suspendido. Así es que, pues, esperemos que durante el transcurso del día de hoy, pues, ya lo haga de manera oficial, ¿no? Porque, pues, se contemplan ligas infantiles, juveniles y hasta de personas adultas. Así es que, ay, 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 pues, bueno, vamos a invitarlos, hombre, a que hagan caso y a las recomendaciones que, bueno, ahora el gobierno del Estado y también nuestro municipio han emitido, no desde ayer, sino ya hace varios días atrás. Así es que, pues, los invitamos para que se unan a esta suspensión y sobre todo no poner en riesgo la integridad y la salud de nuestros deportistas negropetenses. Así es que, pues, un llamado no solamente a esa liga, sino a las que ahí andan todavía como que entre azul y buenas noches, que no quieren suspender. Así es que, bueno, pues, únanse, ¿por qué? Por ahí nos comentaron, señor, que andan las autoridades municipales ahí monitoreando diferentes escenarios deportivos en donde, pues, si ven actividad, vámonos, eh, van para afuera, van para afuera, van a parar todo, porque, pues, la prevención ante todo, por supuesto. Así es que, bueno, pues, ahí está la información deportiva. Muchas gracias, compañero, por el dato. Y, bueno, cuando son exactamente las 7.59 de la mañana, le agradezco el favor de su atención. Y, bueno, pues, si usted no tiene nada que hacer en la calle, ahí quédense en casito, hombre, disfrutando Red 12. Y, por supuesto, haciendo los quehaceres, porque hay mucho trabajo que hacer en casa. Por su atención, muchas gracias, que tenga un excelente día. Y, ¿sabe qué? Muy buenos días. Chevrolet Río Grande presentó Vive la fiesta. Rodeo Saltillo Expo Gan en PES 2020 Del 30 de abril al 3 de mayo Con Expo Ganadera, Gastronómica, Vinos de Coahuila, Conciertos, Pequeño Oeste para los niños, Mundial de Barriles, Super Bowl, Rodeo de las Estrellas y mucho, mucho más Te esperamos en Saltillo, Coahuila, la ciudad más vaquera de México Festival Rodeo Saltillo, ¡Vive la fiesta! Las medidas para prevenir el contagio de algún virus son Al estornudar, cubre tu nariz y boca Evita saludar de mano, beso o abrazo Usa gel antibacterial Lava tus manos con agua y con jabón Y consume diariamente frutas, verduras y agua natural Estar informado es saludable Gobierno Municipal de Piedras Negras ¿Alguna vez has pensado en el mundo que les vas a dejar a tus hijos? No tires basura Hagamos conciencia Hagamos cultura ecológica Por una ciudad limpia No tires basura Coahuila te da seguridad Cuídate del coronavirus Si presentas síntomas como fiebre Tos y estornudos Dolor de cabeza O dificultad para respirar Acuda al médico No te automediques Y cuida tu salud Ante la emergencia del coronavirus Estamos listos para actuar En salud, Coahuila te da seguridad Fuerte, Coahuila es Fuerte, Coahuila es Winstar Gasolineras La mejor experiencia en cada carga No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil Nuestra ciudad se abastece del río Bravo Que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS Donde expertos analizan permanentemente los contaminantes Y es tratada para que por fin sea potable Después es conducida por una tubería a nuestros hogares En Piedras Negras tenemos agua potable Las 24 horas del día CIMAS, estamos trabajando 21 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras Y durante el transcurso del día el termómetro aumentará Aumentará hasta marcar una temperatura máxima Alrededor de 29 centígrados Las condiciones de cielo permanecerán mayormente nublado Durante el resto del día Y para esta noche se espera la probabilidad de lluvia Alrededor de 60% La temperatura mínima descenderá Hasta marcar 18 centígrados Y atención ya que durante esta noche Y la madrugada de este viernes Se presentará el frente frío número 45 A la ciudad de Piedras Negras Y con ello vendrá acompañado de la décima primera Intormenta invernal Que con ello traerá vientos variables Cielos mayormente nublados Durante los próximos días Y continuará la probabilidad de lluvia Para este próximo sábado fin de semana Alrededor de 40% Las temperaturas máximas para este viernes Y sábado alrededor de 23 a 16 centígrados Mientras que las mínimas descenderán De 12 a 13 centígrados Pero en cambio para este próximo domingo familiar Se espera un cielo mayormente soleado Ya sin la probabilidad de lluvia Una temperatura máxima alrededor de 23 centígrados La mínima que descenderá Hasta marcar 16 centígrados Para este próximo lunes Inicio de semana laboral Continúa un cielo parcialmente soleado La temperatura máxima aumenta Hasta marcar 27 centígrados La mínima se mantiene Alrededor de 18 centígrados Ya sin probabilidad de lluvia Para esta próxima semana Esta es información del pronóstico del tiempo Nosotros continuamos con más información Con nuestro compañero Naim Luján El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es un patrocinio de Winstar Gasolineras 8 de la mañana con 5 minutos Eso, eso, eso es lo que debemos de ver Puentes vacíos Ahí vas Estás viendo que Igolpaz está en zona de emergencia Que es alerta Y ahí vas a Igolpaz ¿A qué carambas vas, hombre? Carajo Puente 1 vacío Así es Muy bien Puente 1 vacío Vamos al puente 2 A ver, ¿cómo se encuentra el puente 2? Muy bien Señor camión Muy mal Puente vacío Excelente Acuérdense que Igolpaz está en alerta En emergencia Ahí van ustedes también Pero ¿a qué carambas van, hombre? Pero bueno, cada quien Winstar Gasolineras Nos informa los cruces internacionales Nada más cuídense Lávense las manos No se toquen la cara Y si van a Igolpaz Pues allá quédense No nos vayan a infectar 8, 6 Gracias, Winstar Fuerte abrazo para ustedes Y cuídense mucho El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es un patrocinio de Winstar Gasolineras 8 de la mañana con 6 minutos La temperatura en los 21 grados Celsius Vamos a olvidar un poquito Este tema del coronavirus Y vamos a enfocarnos En algo divertido Ayer en Conozca Más Presentamos el origen De algunas de las frases mexicanas Más famosas Tema que la verdad A muchos les gustó Y que el licenciado Héctor Sergi Me puso a chambear Porque hoy Hoy Se acuerda que ayer Licenciado me preguntaba ¿Te acuerdas del origen Del cácaro? Sí ¿Qué era lo que usted pensaba Que era el origen De esta palabra Lo que me comentó ayer? El cácaro Que era un señor Que era un señor Que trabajaba en un cine Y que no ponía la cinta Cácaro Cácaro Pues hoy le vamos a platicar Fíjense Bueno, antes de comenzar Con esto del cácaro Rápido Ayer hubo tanta gente Licenciado Queridos amigos Que le gustó la cápsula Que me mandaron Una imagen Si la puedes poner por ahí Aurora Bruno Ayer hablamos del chagüistele Que es una desgracia Y me dicen Oye ¿Cómo puede ser posible ¿Cómo puede ser posible Que digas algo Que no tiene una traducción Literal Al inglés Y me mandaron una imagen Que dice ¿Cómo sería si lo pusieron En inglés? The chagüistele Has fallen upon us Ya que nos pusimos bilingües Que es cierto Que estas frases No tienen una traducción Literal Al inglés Por ejemplo Si tú dices Don't tell me That chuchita Has been big No me digas Que chuchita La bolsearon Que vamos a ver La imagen No tiene sentido lógico Pero Hoy vamos a platicarle Sobre estas Y muchas más imágenes Volviendo al tema Del cácaro Efectivamente Como lo acaba de decir Licenciado El cácaro Tiene su origen En los albores De la industria Del cine En nuestro país Cuenta la historia Que en la época Del porfiriato Había un hombre Llamado Don José Castañeda Que tenía Una de las primeras Salas de cine En la ciudad De Guadalajara Al que llamó Salón Azul Rafael González Su asistente Era un muchacho Que como muchos De su época Habían contraído Viruela Y por tanto Tenía la cara Llena de cacarizos Término con el que Actualmente se identifica Los adolescentes Que han padecido Los estragos Valga la redundancia De la adolescencia Porque no había QTM en ese tiempo Bueno ya Esta cápsula Ha sido patrocinada Gracias por su Gentil patrocinio El caso es Que este muchacho Que era cacarizo Justamente a consecuencia De ello Su jefe Le apodó El cácaro Y ahora si Como bien dice El licenciado Doctor Sergio El cácaro Tenía la responsabilidad De proyectar Las películas Y en aquel entonces Como no había Electricidad Como ahora Y no era Tan complejo Como ahora Las películas Se proyectaban Utilizando una manivela Una palanca Que el proyectista Iba girando Y con ello Proyectaba la película Cuando se cansaba O se trababa El instrumento Que era muy rudimentario Obviamente El patrón Le llamaba la atención Y le gritaba Por su apodo Cácaro El caso es Que los asistentes A la sala Se acostumbraron A los regaños Del jefe Y eventualmente Cuando este muchacho Se equivocaba Ya sabían a quien Echarle la culpa Cácaro Y era Al pobre Cácaro De ahí Que 100 años después Todavía en el cine Cuando hay alguna falla técnica Gritemos Cácaro Así es como Se originó Esta frase Otra frase Muy común Es hablar Del té por ocho ¿Quién no ha visto Por ahí Un borrachito Por la que dicen No hombre Este es bien té por ocho Hasta la fecha Alguien que Tiene fama de alcohólico Se dice Este es bien té por ocho Pues fíjense De donde viene Este apelativo Para muchos de mis amigos Les mando un saludo Que conozco por ahí Y es que Se dice Que en la época Del porfiriato Estaban muy Pero muy de moda Desde luego Las pulquerías Era antes de la llegada De la cerveza La bebida más popular En nuestro país A principios del siglo XX Un puesto de mercado Tuvo la brillante idea De vender por las mañanas Un remedio Para la resaca Desde entonces Fíjense Los mexicanos Inmemorialmente Bueno El caso es que Se trataba de una infusión De té Que se vendía A 10 centavos Este té Estaba hecho de canela Y naranja Y además Se le añadía Piquete Es decir Si no te la curabas Te la seguías Este negocio Tuvo la brillante idea De ofrecer estos tés Para los borrachos Que amanecidos Buscaban un remedio Para la resaca O en su defecto Para curársela La cosa es Que hubo una señora Que dijo No, no, no Pues sabes que Yo lo puedo vender A 8 centavos Y hago mi negocio Entonces Esta señora Obviamente Empezó a vender más Sí Efectivamente Aurora Así como tú lo señalas Es que los borrachitos Decían Vámonos ahí Por el té por 8 Y de Vámonos al té por 8 Se quedó como que Este va Este es de los que va Al té por 8 Y del té por 8 Se quedó En té por 8 Así Se quedó En el imaginario popular Como un borracho Hablando de temas Etílicos De donde viene la expresión Ponerse hasta las manitas Que es algo similar Pues es que Antiguamente Antiguamente Para transportar el alcohol Principalmente El pulque Se utilizaban Odres Que eran literalmente Cueros De cerdo O de chivo Cuando Se llenaba Este Este odre Este recipiente Que era literalmente Un cuero de animal Se llenaba Hasta las manitas Y era Su capacidad máxima De ahí Que las personas Que estaban muy borrachas Se decía Que estaba hasta las manitas Es decir Como el odre de cuero Que por cierto Durante el virreinato A los borrachos También se les conocía Como odre O como el chiste famoso Que llegaba Una persona A pedir alcohol Y decía Trae usted el envase Y dice Tiene usted el gusto De hablar con él Bueno de ahí viene la expresión Ponerse hasta las manitas Otra frase mexicana Muy famosa Ya saliste con tu domingo 7 Ups Una expresión Hasta canción la hicieron Los barrón Como ayer No salieron los diputados De Morena Que aprobaron la reelección No salieron con su domingo 7 Bueno de donde viene esta frase Que antiguamente Aprovecho el comercial político Verdad Que antiguamente Se utilizaba Para denostar A una mujer Que salía embarazada Fuera del matrimonio Y aunque tiene varias versiones El origen de esta frase La más popular Es la siguiente Específicamente Surge en Dinamarca Y Noruega Se dice que en aquellos bosques Un grupo de duendes Diariamente lanzaban Y cantaban Mientras repetían Lunes, 1 Martes, 2 Miércoles, 3 Jueves, 4 Viernes, 5 Sábado, 6 Hasta que en una ocasión Una joven cansada De escuchar a los duendes Gritó en su desesperación Y domingo 7 Frase que quedó En el imaginario popular Y que irritó a los duendes Porque Fíjense lo que pasó Los duendes se irritaron De que interrumpieron su canción Y en castigo La dejaron embarazada A partir de ahí Surgió la versión popular Escrita por Carmen Lira En el año 1920 Donde habla Del domingo 7 Que efectivamente Los hermanos Barrón Tienen una canción Al respecto Esta también me encanta Porque nos quedan muchos Ay, ya te quedaste Para vestir santos Vámonos Y bueno Aquí en lugar de compartirles Una imagen Les comparto un meme Aquí comprendo la tela No tienes piedra No tienes piedra Se queda gente Por favor Tú también Ay, pues a mí me cayó el saco Me cayó el saco Esa es otra Esa es otra Esa es otra Bueno A ver Los que nos vamos a quedar A vestir santos Déjenme les digo De donde viene Esta expresión Que surge Allá En las lejanas tierras De la madre patria En España Y es que Muy antiguamente Cuando una mujer Pasaba de los 25 años Se decía Que A muchos A muchas Les va a caer También Se decía Que ya no iba a poder casarse Entonces eran recluidas En conventos Donde su tarea principal Era elaborar Las vestimentas De los santos De las iglesias De ahí que se asocie Ya te quedaste Para vestir santos Con la soltería De la que muchos No hemos podido salir Qué dolor Bueno Pasemos a temas más amables No me salgas Con que a Chuchita La bolsearon Esta me la decía Mucho mi mamá Que es una frase Claro Cuando no crees Una mentira Cuando cachas a alguien Es una mentira Y viene De lo siguiente Cuenta la historia Que hace aproximadamente 300 años Chuchita Es decir Jesúsa Era una empleada doméstica Que trabajaba Para unos ricos Hacendados En la época Virreinal Se dice que Chuchita Era extremadamente Alcohólica Y un día decidió Era beberse Todo el dinero Que le habían dado Los patrones Para la comida Por lo que al regresar Puso como excusa Que la habían bolseado Un término utilizado Para decir Que la habían Asaltado El caso es Que los patrones Le creyeron Y le perdonaron El hecho Pero Chuchita Que era Teporocha Fíjense como queda Dijo Esta Ya la apliqué Ya me la sé Me va a volver A suceder Dos Tres Tres Cuatro Ocasiones Hasta que De plano Los patrones No le creyeron No le perdonaron Más Y cuando Alguno de sus hijos Cometía alguna fechoría Y le pedían una explicación Los patrones Le decían Ahora no me vayas a salir Con que a Chuchita La bolsearon Y desde entonces Fíjense 300 años después Es que cuando uno Muestra alguna incredulidad Por alguna frase Decimos No me vayas a salir Con que a Chuchita La bolsearon Hijo mío En fin Estas y muchas otras frases Caray Nos van a faltar Nos va a faltar Mañana le damos Mañana descanso señor También hay que descansar Ya saliste con tu domingo 7 Ya salí con mi domingo 7 Pero el próximo lunes De verdad El próximo lunes Podemos seguir este tema Que es que La sabiduría mexicana Podemos hablar también Incluso de los refranes Dios los hace Y ellos se juntan Vamos a hablar de palabras La próxima semana En fin El caso es Que no nos salgan Con su domingo 7 Nuestros legisladores Póngase muy al pendiente Póngase buzo Que les caiga el 20 Pónganse las tiras Ponte al tiro Ponte al Aguas Flatulencia Aguas Ese ya la vimos ayer Aguas Aguas con el coronavirus Protéjese muy bien Que tenga un excelente fin de semana Recuerde que el sábado Nos vemos en las tres emisiones De Tele Zócalo Del sábado Ponte trucha Son las 8 con 16 de la mañana Más frases el próximo lunes De verdad Se los prometo Si el coronavirus no nos mata a todos Aquí nos veremos Vamos a una pausa comercial Y enseguida regresamos Porque ya llegó el invitado especial De esta mañana Esto es Red 12 Los hechos a detalle No le cambien A lo largo de los años El INE Ha construido el documento Más confiable Para identificarnos Y participar Mi INE Ahora tiene más elementos De seguridad Que protegen mis datos personales Elaborados con la tecnología Más avanzada Mi INE es única Es como yo Con ella voto Con mi voto elijo Con mi elección Construyo el país que quiero Yo Me identifico con la democracia Contamos todas Contamos todas Contamos todos INE Para que mi familia Es un verdadero caos Es un verdadero caos Pues sí Se portan muy mal Y además Están muy malas condiciones Aquí todo el rollo Que el gobierno Nos garantice Mínimo el acceso a la salud Edificios bien pintados Pero sin médicos Sin funcionar Y totalmente abandonados Hasta cuando Todos los estados Gobernados por el PAN Contamos con los mejores Índices de empleo Oportunidades Y desarrollo humano Llegó la hora De cambiar Coahuila Somos gente de Acción por México Somos PAN Mi palabra Mi palabra Mi palabra es Coahuila Mi casa Mi alma Mi vida Mi palabra Mi palabra Mi palabra Mi palabra es Coahuila Su gente tan buena Y unidad ¿Cómo dice? Mi palabra Mi palabra Mi palabra es Coahuila Mi tierra norteña querida Coahuila UDC Unidad Democrática de Coahuila Mi palabra es Coahuila Muchos dicen que el PRI Es el culpable de todo Y en algo tienen razón El PRI es culpable De que tus hijos Tengan educación gratuita También tenemos la culpa De haber creado El seguro social Y somos culpables De que millones de trabajadores Tengan casa propia Así Que la próxima vez Que prendan la luz De tu casa O llegues más rápido A tu destino Échale la culpa El PRI 8 con 20 en la mañana Servigás, Río Grande Ahí tenemos pues A Servigás, Río Grande En esta época de contingencia De pandemia Hay que estar preparados No compras de pánico Pero si preparados ¿Por qué no? Para que no falte El gas en casa Para que hagamos La comida calientita Para que no tengamos Que salir No tenemos que salir Porque le marcamos Vamos al 78-206-18 Y pagar los impuestos Y pagar los impuestos ¿Por qué no? Anual ¿Verdad? Que es el impuesto Sobre la renta Y por eso Y por eso Hoy hablaremos Acerca de esto ¿Cómo le podemos hacer Para pagar Pues menos impuestos Tomando como referencia Lo que nos dice La propia ley ¿Verdad? Que podemos Tener deducciones Y cuando decimos Deducciones autorizadas Son las deducciones personales Que la persona física En este caso Puede considerar Como un gasto Como un gasto Ahora por ejemplo Yo como sé Que tengo que declarar ¿Cuándo una persona física Tiene que declarar? Así es ¿Verdad? En este caso De la declaración anual Enfocada a las personas físicas Por salarios O que lo conocemos Como asalariados O asimilar a salarios Hacemos nuestra declaración anual Sin problema A más tardar El día 30 de abril Esa es la obligación Que tenemos Ahora ¿Quiénes en este caso La pueden presentar? ¿O quiénes están obligados A presentarla? ¿Están obligados A presentarla Si tenemos Dos empleos? O sea Tengo dos patrones En automático Estoy obligado A presentarla Quien tenga un solo patrón No tiene la obligación De presentarla Pero el mismo gobierno El mismo SAT La autoridad Nos invita Siempre y cuando nosotros Tengamos alguna deducción Si no tenemos deducciones Sin ningún problema Yo no tengo La obligación De presentarla Pero si yo Como contribuyente Tengo una deducción Personal Puedo optar Por presentar Esta declaración anual Entonces obligados Quienes tengan Dos empleos O más Ahora deducción es quitar ¿Verdad? Deducción es quitar Hablando en términos Es un gasto Es un gasto Ahora Si yo tengo Mi trabajo Por ejemplo Aquí en Radio Zócalo O en Super Channel 12 Pero yo también Tengo por fuera Doc Un negocio De tarjetas Un negocio De gorras Y no lo reporto Porque lo hago Acá de manera ¿Me tengo que reportar Con el SAT? Claro Eso es lo que a veces Sucede En lo que estamos A veces En una economía informal Y decimos No pues es que Esto no lo reporto No lo declaro Porque me va a generar Más ingresos Claro La responsabilidad Del contribuyente Es enterar ¿Verdad? La autoridad ¿Por qué? Porque la autoridad Es muy clara O sea Alguien puede decir No es que yo no sabía Que tenía que reportar Ese otro ingreso La ley es muy precisa O sea El desconocimiento De la ley No te exime De la obligación Entonces Lo ideal es estar En la formalidad Es enterar A la autoridad De que tengo Otra actividad Además de la cuestión De los salarios Eso de los ingresos Por un sueldo Y tenemos que En este caso Enterar Y declarar Para estar En la formalidad Para estar En la formalidad Ahora ¿Cómo puedo pagar? Por ejemplo ¿Cómo sacan Lo que yo tengo Que pagar de impuesto? ¿Cómo sé yo Cuánto me van a descontar? Así es Por ejemplo Como asalariados Percibes un ingreso Por salario Ya sea de manera Semanal O de forma quincelar En este caso ¿Quién es el responsable De enterar Ese impuesto Que hace sobre la retención? Es directamente El empleador En este caso El patrón Él hace la retención Del impuesto De manera semanal O quincenal A través de una tarifa Que así lo manejamos En la ley del ISR Y él quita En este caso El impuesto Y lo entera A la autoridad Una vez que ya Hace En este caso Los ingresos Y como le digo Si no tenemos Dos empleadores Pues no presentamos La declaración anual En este caso El ISR Pero si yo tengo Deducciones personales Que es lo que vamos a revisar En este momento Puedo yo presentar La declaración En este caso Sobre la renta Para que haya Una devolución Del impuesto Y eso es lo que Precisamente En esta época ¿Verdad? Que estamos Precisando con toda Pensación de la contingencia Si alguien tiene Y ese ISR a favor Se lo van a devolver Inmediatamente Por eso andamos Como locos Buscando facturas A mi me tocó El fin de semana Doctor Que una persona Afuera de un centro comercial Me pidió Las notas de compra Oye una disculpa Me da mucha pena ¿Me puedes regalar? Le dije No por eso Espérame tantito Porque muchos buscan eso El facturar Con notas Ahora ¿Cuáles notas O cuáles facturas Si aplican Para presentarlas Ante el SAT Así es Para una deducción personal Ahora en la creación Amoral del ISR De personas físicas Enfocándonos en términos De la salud Bueno serían Los gastos médicos Que engloba Los gastos médicos Engloba pues desde Ir a dentistas Ya están Se incluyen ahora Para este año 2019 Lo que serían Cuestiones de psicólogos Cuestiones también De nutrición Siempre y cuando Ellos Pues tengan un título De verdad Avalado Por la Secretaría De educación ¿Verdad? Entonces para que Formalmente puedan estar Ejerciendo Entonces eso puede ser Considerado Como una deducción La cuestión de la salud Y la ventaja Es que también aplica Tanto para el contribuyente Como para su cónyugo Y concubino Para los hijos Los padres Y hasta los nietos Entonces siempre y cuando Pues haya sido ejercido En el 2019 Y que esté ahí La especificación Y que por ende Pues haya un comprobante Fiscal digital Que esté timbrado Directamente en la plataforma Entonces Esas serían las cuestiones De la salud También aplicaría En la salud Si por alguna circunstancia Yo voy a alguna Atención Con un hospital La factura del hospital Que me incluya La cirugía Que me incluya Los servicios Honorarios de las enfermeras Por ende del médico De los medicamentos Los medicamentos Pueden ser deducidos En la declaración anual Siempre y cuando Estén facturados A través de un hospital No se aceptan Medicamentos Que son facturados Por una farmacia A veces ahí Como que nos podemos Confundir O sea Si yo por ejemplo Digo Fui con el médico Y me dio mi receta Y voy a la farmacia Y en la farmacia Me dan Mi factura Eso no puede ser Considerado Como una deducción personal No me digas eso doctor Me acabas de pegar En serio Tiene que ser La factura timbrada Por un hospital Para considerarlo Como una deducción personal En mi declaración anual Válgame Es una de las restricciones Que maneja Pues el SAT ¿Verdad? Otra de las ventajas Es que si yo Por alguna situación Voy con un Optanmólogo Oculista También puedo deducir En ese caso Esta Pues esta Esta prestación ¿Verdad? Hasta por un monto Dos mil quinientos pesos En anteojos Pero siempre y cuando Haya la receta Del oftalmólogo O del oculista Para poder hacer La deducción La deducción Tiene que estar Esa cuestión En términos de salud Ahora También en términos De educación En términos de educación Como contribuyente Como contribuyente Podemos deducir Ya sea Del propio contribuyente Lo decía De su cónyuge De sus hijos Nietos O inclusive Los padres de familia De los niveles De primaria Hasta nivel Carrera técnica Y los montos Ahí pueden variar O sea Perdón Prescolar Hasta carrera técnica Que pueden ir De los 14 mil pesos Hasta los 24 mil pesos En el año Todo esto Tiene que ser Una institución privada Con el registro Ante la C Entonces solamente Aplica de preescolar Hasta nivel Carrera técnica Y por un monto Desde los 14 Hasta los 25 mil pesos En el año Como una deducción Anual personal Aquí también aplicaría Por ejemplo Si la misma Instancia De educación Me da un servicio De transporte obligatorio También yo lo puedo deducir Siempre y cuando sea Pues obligatorio Y ahí el comprobante Determinado Para poder hacerlo Y por ejemplo Si la escuela Es privada ¿También aplica? Como le decía Solamente aplica Para las instituciones privadas Ah solamente Exactamente Para las privadas En el cual yo Pues recibo en este caso Mi factura ¿Verdad? Por el servicio Que me está brindando De educación Muy bien Y nada más es entonces Hasta técnico Hasta técnico Ya profesional no aplica Profesional no aplica ¿Verdad? Entonces Ojo Porque algunos me preguntan Oye es que yo Pues sí ¿Verdad? O sea Tú puedes pedir factura De la universidad Pero ya puede ser Una prestación Que tenga el empleado En la empresa Pero para deducción personal Solamente aplica De preescolar Hasta carrera técnica Entonces está limitado Y está sujetado Pues a un monto Que marca en este caso La autoridad Otra deducción Que podemos considerar Como personal Ahora para la declaración Anual Pues también serían Los intereses Que son contraídos O devengados Por un crédito Hipotecario Yo tengo un crédito Hipotecario Con alguna institución De crédito En México Eso también es válido O directamente Con el Infonavit O pues el FOBIS Entonces me entregan Mi constancia De retenciones De intereses Y eso yo también Lo puedo deducir En mi declaración Anual Entonces puede ser Que se ha contraído El crédito Directamente con el Infonavit Con el gobierno O el FOBIS O directamente Con un banco También eso lo podemos Considerar En este caso Como una deducción Personal Para declaración anual Otra también De las cuestiones Son los Enfocada A los gastos funerarios A esos también Aplican Mira Si por ejemplo Digo que Aquí alguien diría Pues no quisiéramos Que sucediera Pero por alguna situación Sucede Yo puedo pedir la factura Nuevamente Ya sea Del cónyuge De los hijos De los padres Inclusive Esta de los nietos Para la deducción Alguien ahí Puede confundirse No aplica El servicio De previsión O sea Si yo contrato Un servicio A futuro Eso no lo puedo deducir Bien O sea Los pagos que vaya haciendo Mensualmente Eso no lo puedo deducir Lo que puedo deducir Nada más Como funerario Sería La factura Que engloba Pues todo el servicio El traslado Etcétera Lo que Pues realmente Gastamos ¿Verdad? Al momento de hacer Esa erogación Entonces Son los gastos Los gastos funerarios Si por ejemplo Yo como contribuyente Deseo hacer aportaciones A mi ahorro Para el retiro También son deducibles Para mi declaración anual Las aportaciones voluntarias Que hacemos Para mi ahorro Para el retiro Entonces Eso también es Pues fascinante ¿No? Porque sabemos Que ahora con toda Esa cuestión De la FORE Pues prácticamente Lo que vamos Nosotros a recibir Pues es el ahorro Que estamos haciendo Para el retiro Entonces Yo puedo hacer Aportaciones voluntarias Y las puedo Considerar como una deducción Personal En mi declaración anual Hombre doctor Nos acabas de dar Un panorama excelente En este tema De la declaración anual Para las personas físicas De verdad Te agradezco mucho Que hayas venido Con estos tiempos Pero de verdad Nos ayudaste bastante En serio Nos abriste de verdad El panorama Para saber Que debemos hacer Y que no debemos hacer A mi por ejemplo En las facturas De los medicamentos Pues ahí ya Estoy frito Doc muchas gracias Por venir Al contrario Muchas gracias En serio Y estaremos pendientes Para la próxima cita Claro que si Gracias Bueno pues ahí está Muy bueno el tema La verdad 83327 Vamos a una pausa comercial No se vaya Regreso con el padre Juan Armando Renovato Porque vamos a platicar De las misas Los domingos Que va a pasar Con las misas Acá en Piedras Negras No se vaya Ya regresamos Un memorial Es el recordatorio Del compromiso Que tienen las autoridades Es el símbolo De nuestra lucha Contra la indiferencia Nos recuerda Que hay personas Que no han vuelto A casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos Es una responsabilidad Del estado Y garantizar La no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar A las personas Desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima ¡Gracias! ¡Gracias! En comunidad infantil Y preescolar Vizcaya Tus hijos serán atendidos Y amados Como en casa Desarrollaremos Al máximo Las habilidades Potenciales De tu pequeño Bajo el método Pedagógico Montessori Desempeñando Actividades En instalaciones especiales Con ambientes Que fomenten El movimiento Creatividad Y otras cualidades Importantes Paseo de las Pinajas Número 2000 Llama e infórmate 117-4692 Aprovecha el 40% De descuento Sobre la inscripción República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive Una experiencia República Imagina cómo se siente Cuando la asaltan La torturan La violan O la matan Ahora imagina Que es tu madre Tu hermana Imagina Que es tu hija Las medidas para prevenir El contagio De algún virus Son Al estornudar Cubre tu nariz Y boca Evita saludar De mano Beso O abrazo Usa gel antibacterial Lava tus manos Con agua Y con jabón Y consume Diariamente Frutas Verduras Y agua natural Estar informado Es saludable Gobierno Municipal de Piedras Negras 8-36-24 Y serán Las 9 de la mañana Vamos con Salvador González Está en el Cebetis 34 Adelante Chavita Así es Mi estimado Barroza Te saludo Con mucho gusto En esta mañana Siguiente enlace Para Red 2 Se los he hecho a detalle Y de acuerdo a la información Que nos comparte La ciudadanía A través del centro de mensajes Aquí nos encontramos A las afueras De Piedras Número 34 Atendiendo esta Petición Denuncia Por parte de los De la comunidad estudiantil Y de padres De familia Y efectivamente Hay una gran cantidad De alumnos A las afueras Del Cebetis Pero también Otro número Mayor Ya ingresó A las instalaciones De la misma Institución Educativa Hay personal Maestro Se encuentran ya Inclusive Inclusive El mismo secretario Del ayuntamiento El licenciado Santiago Díaz Castro Acaba de Retirarse De las instalaciones Del Cebetis Para constatar De ello Porque también A muchas autoridades Municipales Les cayó De sorpresa Que registrara Actividad La instrucción Educativa De este 34 Cuando en algunas Otras La suspensión De definitiva Acataron la orden Del gobernador Constitucional Del estado De Tabuna De Zaragoza El día de ayer A través De una rueda De prensa Donde se señalaba Que el día de hoy Nadie se presentaría Ya a las aulas Y quien Vaya Aquí está el día de hoy Quien Y brilla Por su ausencia Es la directora Del Cebetis Ella no ha llegado Ella no se ha presentado Entonces Es lo que se preguntan Los padres De familia ¿Dónde están Las directoras? Bueno Aquí es la situación Que se vive En estos momentos En el Cebetis 34 Bonita cosa Que lamentable situación Ahí vemos a Santiago Elías Castro Quien es el secretario Del ayuntamiento A poner orden Cómo Es posible Que después De una instrucción Generada por parte Del gobernador Es que el tema No es En contra del Cebetis El tema es una conciencia De todos Si tú No haces caso Chava Nos va mal a todos Por uno la llevamos todos Qué mal En serio Y ahí están los muchachos Va la mamá Va el papá Se levantan temprano Agarran el transporte Ahí hay un foco De infección increíble Pero bueno Lamentablemente En el Cebetis No hicieron caso Tacha para el Cebetis El día de hoy Por no hacer caso A las instrucciones De las autoridades Muchas gracias Chavita 20 minutos Y serán las 9 de la mañana La temperatura En Piedras Negras Se encuentra En los 21 grados Sentidos Bueno Hablando precisamente De hacer caso Si usted tiene problemas En la piel Que le salió Una verruga Un lunar Tiene problemas En las uñas El pelo Le informo Que en CUTEM Farmacia Dermatológica Encontrará Un extenso surtido En todos los tratamientos En todos los medicamentos Productos dermatológicos Para el acné Ramírez Tiene problemas De acné Por ejemplo Mi productor Se le cae el pelo A la licenciado 1189 Padre En las iglesias Todavía no Todavía no estábamos En la fase En la celebración De la semana santa En todos los oficios De la semana santa Serán Sin la participación De la comunidad Sin la participación Del pueblo La comunión En las celebraciones Que tengamos Todavía de aquí el domingo Tiene que ser en la mano Por la prescripción Que se nos indica En el caso De los bautismos Quienes ya programaron Para bautizar En estos fines de semana Solamente se aceptarán Cinco bautismos En una sola celebración No más Si llega a haber más Se tendrá que hacer Ese mismo día Pero a otra hora Otro celebración Y participan solamente Los papás Los padrinos Y quien se va A bautizar No más Nada más Nada que el abuelito Y que Adiós Si Hemos tenido el caso De celebraciones De matrimonio En el caso De los matrimonios La mayoría Han cancelado La fecha Que ya tenían programada Y han Agendado Para septiembre Para octubre Han cambiado De fecha Porque también En los salones Les cancelaron Les dijeron Que no había El servicio Que se les iba a dar Entonces ellos fueron Y mueven todo En caso de que Alguien quisiera Tener la celebración De la misa Sería solamente La pareja Que se va a casar Y los dos testigos Y se tomaría Nada más En una celebración Este Ese consentimiento Muy bien Oye padre Por ejemplo Digo Lamentablemente La situación se genera Voy a hacer una pausa Para regresar con el padre Y seguir platicando De este tema ¿Qué va a pasar Padre Cuando fallece Una persona Y requiere De ir a misa Pero le parece Si me responde Después de la pausa Tengo que respetar Las pautas del INE Entonces vamos a hacer una pausa Y regreso Para seguir con el padre Hablando de estos temas Tan interesantes No se vayan Descubre Ford Pass Connect Con Wi-Fi Hotspot De Ford Fijo 2020 Y mantente siempre conectado En todos tus viajes Estrénalo con un enganche Desde 9,999 pesos Incluye seguro de un año Y un año de servicios gratis Llega más lejos Con Ford Jacobo Rodríguez Motors Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Los González Los abogados Y su trabajo Nos dieron 110% De su tiempo Effort Energía Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Pueblos Mágicos de Coahuila Visita Muskis Admira la silla de montar Más grande del mundo Fabricada por artesanos Coahuilenses Y ganadora del récord Guinness Sorpréndete con su corredor artesanal Su riqueza paleontológica Y su increíble parque La Cascada Muskis Tierra de cabalgatas Y capital de la montura Ven y pueblea Fuerte Coahuila es Los medicamentos A los mejores precios Siempre en Farmacias del Pueblo Contamos con consulta médica Y reparto a domicilio gratis Lo que no encuentres Nosotros te lo conseguimos 878-78234-49 Padre de las casas A cuatro cuadras Del antiguo centro de salud Solo en la Farmacia Verde Farmacias del Pueblo Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Las medidas para prevenir El contagio de algún virus Son Al estornudar Cubre tu nariz y boca Evita saludar de mano Beso O abrazo Usa gel antibacterial Lava tus manos Con agua y con jabón Y consume diariamente Frutas Verduras Y agua natural Estar informado Es saludable Gobierno Municipal De Piedras Negras Estamos muy entretenidos El padre Yo platicando de todo lo que implica El COVID-19 A ver padre Nos quedamos con una pregunta ¿Qué va a pasar Si alguien de mi familia fallece? ¿Cómo le hacen ahí padre? Si alguien llegara A necesitar El servicio De la celebración De exequias Estamos Como sacerdote Pues Obligados a atender La necesidad De la comunidad La necesidad De aquella persona Que está pidiendo Las exequias Pero no se le va a dar Ni en la capilla funeraria Ni se le va a dar En el templo parroquial O en la capilla De la iglesia Tendrá que ser En el cementerio Ahí directamente iremos Se hace la celebración De exequias Se acompaña Al grupo de personas Que vayan a ir Que es de suponer Serán solamente Los familiares directos Los únicos Que podrán Estar presentes Por No Hacer un Grupo grande No debe ser un grupo grande No deben ser más De 10 personas Y en una distancia Muy razonable Unos de otros Unos de otros Y si Alguien Necesita Padre Está a punto De fallecer Y necesita Confesarse ¿Qué pasa ahí? Sí Es el mismo Caso De los médicos De los enfermeros Y enfermeras Ellos tienen Que atender Al que está enfermo No le pueden decir No llévenselo Yo no me puedo Acercar Porque me voy a Contaminar O sea Tengo que acercarme El día de ayer Llevamos a un médico En la reunión Que tuvimos Con los sacerdotes Y el obispo Se nos daba Las indicaciones De cómo tenemos Que presentarnos Este Primero que nada Desinfectados De las manos Y con cubrebocas Con Una bata Que se nos proporcione Y lo Más razonable La distancia Más razonable Que podamos Que podamos tener Para administrar El sacramento A la persona Que en ese momento Lo está pidiendo No podemos Negar el servicio Porque es algo A lo que el fiel Tiene Tiene derecho Claro Como en el caso Te decía De los enfermeros Enfermeras O el caso De los médicos Hay que Hay que estar con ellos Hay que atenderlos Pero a una distancia Considerable Porque si yo soy Imprudente En ese caso Al salir de ahí Yo voy a ser Portador De la infección A todos los que se acerquen Claro El día de ayer Nos Tuvimos dos Llamadas De La ciudad de Roma Y otra de España Que es donde están Dos sacerdotes Estudiando El de Roma Nos dice Padres Estamos viviendo Una situación Muy difícil Y la invitación Que hacía es Véanse En nuestro espejo Estamos pasando Por una situación Prácticamente De encierro No salimos Para nada No se nos permite salir A quienes estamos aquí Dice No salimos Porque no estamos Contaminados Si uno sale Va a tener El contagio Para todos Y entonces Si todos Estaremos en paz Es que ese es el tema Padre Y creo que no lo hemos Sabido aterrizar Si tú Y lo platicamos Es lo que estábamos Platicando en el corte Si el padre Viene Directamente De la iglesia Y se sentó ahí Y mi invitado Anterior En sus ropas No porque tenga Secreción A salida Pero viene De un lugar Contaminado El padre En automático Se contamina Si Y entonces Tú eres portador Independientemente De que no traigan Nada de flujo Etcétera Eres portador Y tú eres una figura Pública Tú vas a una iglesia Etcétera Entonces ahí Nos pegas A medio mundo Alguien diría Pues no se siente Donde se sentó Pero el micrófono Que me pusieron Ajá Es que es por todos lados Sí Ese es cierto Sí Es muy difícil Y sí Debemos extremar Todas las Debemos tomar Todas las Precauciones Necesarias En un ambiente De tranquilidad En un ambiente De prevención No es posible Que nada más Nos llenemos de miedo Y no hagamos nada No Vamos a hacerlo Con tranquilidad Yo voy a buscar No contaminarme Para no contaminar A nadie más Exacto Ese es el llamado Y es la invitación Que se nos hace Y puede ser Que yo me contamine Pero puede ser Que los síntomas Y yo no vaya A dar al hospital Pero El problema va a ser Que yo voy a llevar El contagio A otras personas Y esas personas Pueden ser las más vulnerables Pueden ser los ancianos O pueden ser los niños Y ahí está el problema Exacto Ahorita que venía al canal Pues parece domingo A la calle Sí, 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 hombre Hay poca gente Gracias a Dios Sí Este Sí te encuentras Y dices Bueno, ¿y estos qué andan haciendo? Pero no es El tráfico ordinario De entre semana Que estamos acostumbrados a ver Claro Bendito Dios Que en muchos Sí está Sí está cayendo El mensaje bien Qué bueno Y de veras A toda la comunidad De Piedras Negras Vamos a hacerlo No estamos de vacaciones No estamos de vacaciones Es para estar en casa En casa Hay muchas cosas que hacer Exactamente Padre Qué bueno que pudiste venir Te agradezco Yo, mira Estamos los invitados Así los tengo A mi padre Que lo quiero mucho Y lo aprecio Es uno de mis grandes amigos Padre, ni modo ¿Verdad? Hay que acatar Así es esto Y así de plano Así de plano Tenemos que ser responsables Muchas gracias padre Gracias a todos Gracias al padre Juan Armando Renovato Seis a las nueve Ya nos vamos Se quedan con el profe Pedro Tú también profe No te hagas Tienes que separar Tus invitados Porque pues eso es una cuestión De todos ¿De qué vamos a hablar hoy profe? El ambiente socioemocional En cuarentena Está muy bueno El enojo La tristeza Y hay muchas cosas Que se pueden hacer en casa Hombre No todo se aprende en la escuela Por ejemplo En casa Se pueden aprender A hacer pastel A poner un botón de camisa De un saco A limpiar A desinfectar Hay muchas cosas Quédese en casa Hashtag Quédate en casa Gracias Hasta mañana Mañana voy a tener Al licenciado Luis Roberto Jiménez Con los derechos De quienes nos dicen No vayas a trabajar Pero te voy a correr Ah caramba Y mañana Mitos y realidades Del COVID-19 ¿Los perros te transmiten Del COVID-19? Hay muchas cosas Que nos preguntamos Y que asumimos Como realidad Y que son mentiras Con eso tendremos mañana Pase la vida Que nos vemos Y que más Que nos vemos Bien En la siguiente